Practicar karate sirve para controlar los estados emocionales de la vida y es aconsejable que los niños también lo hagan. Dice el congresista Harry González a Robinson Castillo en pocas palabras. La práctica del karate le otorgó disciplina para el resto de su vida. Me fue bien, alcancé a avanzar en algunos espacios del karate. Y siempre me ha servido mucho para controlar la agresividad, la rabia, era muy disciplinado también. Yo creo que algo quedó, ese es un deporte muy bonito que aprovecho para invitar a los niños y niñas que practiquen karate du. Es decir, ¿ha aplicado esa disciplina del karate en la política? En la política sí, bastante. Yo soy de un carácter más bien tranquilo, promuevo mucho el diálogo, la concertación. Es amante del rock en español. El rock en español sí, yo nací en el 78 y soy de la generación de gran crecimiento del rock en Colombia. Y en el Caquetá también se escuchaba el rock, no era solo música local. Con énfasis en soda estéreo. Siempre me llamó mucho la atención la música de soda estéreo. ¿Cuál congresista, que no sea de su partido, le gustaría que fuera de su bancada? Bueno, no me la ponga así de difícil, pero en la comisión primera de la Cámara, que es a la que yo pertenezco, he conocido hombres y mujeres muy interesantes que creo que pudieran hacerlo muy bien también en el Partido Liberal. Representante, ¿algo que quiera aprender? Inglés. Se declara devoto de la Virgen María. Soy católico, devoto de la Virgen María. ¿Es un hombre de agüeros? No, más bien no. Representante, ya para finalizar, defíname a los siguientes personajes de forma muy puntual. Humberto de la Calle Lombana. Muy conciliador. Sergio Jaramillo, el negociador de paz. Más conciliador. Timochenco. Violencia. César Gaviria Trujillo. Un ejemplo. Representante Harry González, del departamento del Caquetá. Muchas gracias por estar en pocas palabras. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y una gran oportunidad.